El danés Kevin Magunsen del equipo Haas logró este viernes bajo la lluvia la primera pole de su carrera al quedarse con el mejor registro de la calificación para el sprint del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, que se correrá este sábado en el circuito Interlagos-Sao Paulo y ordenará así la parrilla para la competencia del domingo. Magunsen fue escultado por el neerlandés Max Verstappen y el británico George Russell, quien se despistó y obligó a detener la Q3 de la serie de calificación cuando restaban ocho minutos, lo que permitió a Magunsen de 30 años quedarse con la pole.